Una madre que no pierde las esperanzas. A sus 78 años, Raida Cóndor sigue buscando los restos de su hijo, desaparecido en 1992 por militares peruanos durante la represión contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Me conformaría con que me digan, este es el resto de Armando. Si pudieran dármelo para guardármelo, pero quizás nunca voy a conseguir eso yo. A 30 años de la masacre, las familias realizaron una romería con fotografías y flores en el monumento El Ojo que Llora. Armando Amaro Cóndor es una de las 10 víctimas de la masacre de la Cantuta, un emblemático caso por el que fue condenado el expresidente Alberto Fujimori. Ese 18 de julio, militares del destacamento Colina ingresaron por la noche a la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe, ubicada en La Cantuta, 30 kilómetros al este de Lima. Allí detuvieron a nueve estudiantes y un profesor, bajo la sospecha de pertenecer al grupo maoísta Sendero Luminoso. Los militares los subieron a un camión, tomaron la carretera de retorno a Lima para entregarlos a sus jefes e interrogarlos, pero a medio camino cambiaron de parecer. Los 10 detenidos de La Cantuta fueron torturados, asesinados y sus cuerpos quemados con querosene. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2006 la responsabilidad del Estado peruano en el caso de La Cantuta por la violación de los derechos del profesor y los nueve estudiantes. Tuviéramos la oportunidad de encontrar su cuerpo, sus cuerpos, en realidad de los 10 más allá de mi hermano, porque esa es una oportunidad que en este país de 22 mil desaparecidos no lo tienen muchas familias. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 como coautor de homicidio calificado, tortura y desaparición forzosa de personas. El tribunal determinó además que ninguna de las víctimas del caso La Cantuta pertenecía a grupos terroristas. ¡Terrorismo nunca más! ¡Terrorismo nunca más!